Otra innovación tecnológica, y fue presentada en ExpoCon, viene de la mano de la firma DER. En este caso la firma DER sigue batallando con este concepto innovador de domótica, al que tenemos que acostumbrarnos, esta domótica que viene a hacernos más fácil la vida en nuestras viviendas, en nuestras oficinas, en los edificios corporativos. Bueno, estuvimos con especialistas para que nos traduzcan un poco este término y para que nos vayamos familiarizando con él. Bueno, desde el stand de DER, explicando específicamente lo que es domótica con Cambre, ¿no? Exactamente, nosotros le estamos agradeciendo a la gente de Electricidad DER la invitación que nos hizo para presentar este producto que lanzamos al mercado en mayo del año pasado. En domótica hace ya 15 años mínimo que se viene hablando, pero Cambre aparece recién el año pasado porque no encontraba un producto, o sea, hacer un producto amigable al canal de comercialización y amigable al usuario o potencial usuario del mismo, porque lo que existía era bastante complicado en la función de instalación del producto en sí mismo. A ver, para que la gente interprete, danos la definición más acotada y precisa de la palabra domótica para la arquitectura. A mí me gusta hablar en castellano y en el tierro. Esa automatización hogareña de elementos que están relacionados a la electricidad. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Nosotros lo que hacemos con nuestro sistema de domótica es comandar luces, comandar tomacorrientes o motores. ¿De qué manera? Así ya lo había dicho, por radiofrecuencia y a distancia. El producto que nosotros generamos, ¿qué es? Es un panel de control desde el cual se comanda toda la casa, toda la parte eléctrica de la casa. Se puede generar en ese panel comandos directos al dispositivo, combinar varios dispositivos para generar un escenario y a ese escenario o a esos dispositivos, si los queremos hacer actuar un día determinado y a una hora determinada y con una repetición X, lo podemos generar también en algo que nosotros denominamos evento. ¿El profesional tiene que pensar que esto está para construcciones nuevas o se puede adaptar a existentes? Ahí radica, es buena la pregunta, porque ahí radica el secreto del éxito que venimos teniendo en la comercialización de este producto. Este producto sirve. Al profesional no le hace modificar el proyecto a futuro porque no tiene que modificar su plano eléctrico. Al dueño de la casa, que la tiene recién terminada y recién pintada, no obliga a despintar una sola pared para la instalación porque no hay que pasar un metro de caño ni un metro de cable. Como les decía al principio, es todo radiofrecuencia. Lo único que se hace es establecer un diálogo por radio entre el panel de control, que es lo único que va enchufado a 220, con los nodos que se los ponen en serie con los artefactos, con los tomas corrientes o con los motores, simplemente con dos chicotes de cable de 5 centímetros cada uno, utilizando el vivo y el neutro que cada uno de los artefactos tiene. ¿Esto es comodidad y servicio también? Sí, y seguridad. Tiene varias cosas. También puede ser ahorro de energía. Todo depende. A partir de acá, el propietario puede hacer lo que quiera con la instalación eléctrica de su casa. Comandar la distancia. Nosotros acá en la exposición estamos haciendo una demostración del comando, del panel, que yo tengo instalado en el showroom de nuestra empresa que está en Garín. Y a través de un celular hago encender luces, apagar luces, encender radio, apagar radio, encender el aire acondicionado. Y a partir de ahí, uno generando eventos o generando escenarios, hace que la economía de la luz en una casa empiece a estar en relación a que esté encendida cuando realmente necesita estar encendida esa luz. Gracias.